como se lo informamos, fue una noche histórica para Donald Trump y el partido republicano con 301 votos electorales y otros 11 más posibles. El candidato republicano se convirtió en el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos. Para hablar de esto en profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de voz, y bueno, estamos hoy, de alguna manera, viendo estos resultados de esta jornada histórica, llevábamos meses precisamente comentando lo que podría pasar, y quiero comenzar con esta pregunta, ¿cómo analizan estos resultados? ¿Era lo que se esperaban o superaron sus expectativas? Y comienzo contigo, Vanessa. Yo creo que sí superaron las expectativas de muchos, yo creo que si bien las encuestas, cuando las analizamos un poquito a profundidad, veíamos que sí había señales de que Trump pudiera ganar y tener una ventaja, pues el hecho de que haya terminado quedándose con Michigan, Wisconsin y Pensilvania, y haya sido casi que el colapso de estos estados para el partido demócrata que eran tan importantes, pues deja mucho, deja mucho que reflexionar, pero también lo que ha pasado, por supuesto, con los grupos importantes como el hispano, como los afrodescendientes, también lo que ha pasado en materia de la clase trabajadora, y yo creo que lo que a mí más me alegra es que bueno, por supuesto, que es una victoria contundente, que era lo que queríamos, que no fuera algo digamos tan a la par, pero sobre todo que lo que yo veo acá es un partido republicano, un movimiento maga completamente diferente a lo que mucha gente cree que es, que grupo muy cerrado, lo que yo estoy viendo acá es una cosa multiracial, multicultural, con gente de todos los lados, con gente de todas las ideas, y creo que eso es muy importante, y con un Donald Trump invitando a esa gente, pero también diciendo lo que nos une es el sentido común. Así es, no, es increíble todos estos resultados, Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Tú estuviste precisamente en West Palm Beach anoche, estuviste durante el mensaje viviendo de primera mano, la atmósfera, las palabras del presidente Trump al ser reelecto, acompañado de todo este grupo de personas, veíamos, bueno, un Elon Musk, por ejemplo, algo que nunca nos hubiéramos imaginado verlo, ¿no? En una campaña presidencial, ¿cómo ves estos resultados? ¿Superaron tus expectativas? Pues mira, sí, sabíamos que era posible, como bien decía Vanessa, pero las encuestas nos tenían, estaban muy cerradas, ¿no? Entonces sabíamos que podía suceder, pero pensamos que nos íbamos a quedar esperando varios días por los resultados, o sea, que gracias a Dios se dio de esta manera, o sea, es algo verdaderamente histórico, no solo gana el colegio electoral, pero gana el voto popular, el último candidato republicano a ganar el voto popular fue George W. Bush en el 2024, va a ganar prácticamente todos los estados péndulo, se gana el Senado, muy posiblemente se gana la Cámara, entonces sí, de la noche a la mañana ahora se ve un movimiento trompista como más mainstream, como algo más normal, esto ya no es una aberración, Donald Trump no es un accidente histórico, representa un movimiento populista de la mayoría de los americanos que quiere gobiernos que atiendan sus reclamos básicos, sus necesidades básicas, en vez de adelantar ideas radicales, extremistas, o sea, que yo creo que por lo que estoy viendo de la reacción de muchos en la prensa, se está viendo que este movimiento y que Donald Trump ya representan una mayoría del pueblo americano, que no es algo excepcional, sino que es algo normal, que los americanos quieren que sus gobernantes se dejen llevar por políticas de sentido común y no por ideas radicales. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Estoy completamente de acuerdo y quisiera acentuar lo que está diciendo Alfonso, porque ayer no solamente triunfó un movimiento político. Esto efectivamente creo que superó las expectativas de muchos, incluso los más optimistas, porque ayer lo que quedó demostrado con los cambios demográficos en prácticamente todas las demografías, desde mujeres, mujeres no graduadas, hombres graduados, jóvenes, sobre todo hispanos y el voto negro, es que lo que estamos viendo en Estados Unidos es un cambio del espíritu y la esencia de Estados Unidos. Y en ese sentido es muy interesante, y con esto no quiero reforzar la idea de que el medio favorito es el New York Times, pero hoy veíamos, y da Alfonso, ¿no? Pero hoy veíamos en la portada del New York Times algo muy... No es para más, Orlando. Es muy interesante porque nuevamente esto habla del cambio de paradigma por completo en la esencia de Estados Unidos. El New York Times reconociendo prácticamente en el home que oponerse a Donald Trump es oponerse de alguna manera a la nueva esencia del Estados Unidos moderno, ¿no? Decía que Donald Trump está reshaping el Estados Unidos moderno. Y eso es efectivamente lo que está pasando. Primero estamos viendo un partido republicano nuevo, un partido republicano un poco alejado de esa idea un poco neoconservadora o reganista de los 90, a principios de los 2000. Lo estamos viendo un poco más abocado a lo que Marco Rubio llamaba en su momento capitalismo de sentido común, un partido republicano de las clases trabajadoras, multiétnico, que le ha arrebatado por completo al partido demócrata ese monopolio. Y al mismo tiempo estamos viendo una reestructuración de la esencia de Estados Unidos. Lo vemos como, por ejemplo, ya portar una gorra maga en Nueva York probablemente no sea un riesgo, sino sea una muestra de orgullo. Y eso es un poco lo que vamos a ver en todas las ciudades de Estados Unidos. Lo del New York Times es interesante porque quien escribe este artículo es Peter Baker, uno de los corresponsales muy conocidos del New York Times, quien en muchos artículos en el pasado ha ayudado a promover esta perspectiva de Trump como un candidato inestable, como un político radical, y ahora de pronto pues presenta a Donald Trump como una persona del mainstream. Pero se ha convertido en mainstream. Para citarlo a Baker, lo que dice es exactamente esto, es muy interesante, dice, al final Trump resultó no ser la aberración histórica que algunos pensaban que era, sino la fuerza que está rehaciendo al Estados Unidos moderno. Y creo que un reconocimiento, si fuera capaz de decir algunos, y en paréntesis incluyéndome, pues yo creo que ganaría algo de respeto. Lo que yo cuestionaría ahí es si realmente algunos creían que era en realidad o sin creerlo deliberadamente decían que era eso, porque yo creo también que muchísima gente realmente no creía que él fuera un riesgo a la democracia, una amenaza a la democracia, no creían que fuera un Hitler, no creían todas esas cosas, sin embargo la usaban intencionalmente como una herramienta de manipulación a favor de la campaña demócrata, y creo que ese es el punto también, creo que la mayoría de ellos, porque cambiar una postura así, si tú crees que una persona es un Hitler, si tú crees que una persona es una amenaza a la democracia, no porque ganó las elecciones, vas a cambiar inmediatamente al día siguiente y escribir ¡Ay, no era lo que todos pensábamos que era! A mí me parece más bien un doble estándar de pensamiento, no sé cómo lo ven. En parte sí es cierto, pero sí había en las élites una idea de que Trump por lo menos ideológicamente era radical, que eran ideas que no podían ser aceptadas por la mayoría de los americanos, mucho menos los votantes más moderados, yo creo que en ese sentido también están cambiando de parecer, se están dando cuenta que mira, esto de empujar ideas trans, pues quizás no va muy bien con la mayoría de los votantes. Claro, y lo que quisiera preguntarles antes de que se nos termine el tiempo, que me parece muy interesante escucharlos y todo esto que ustedes mencionan de cómo él está de alguna manera reformando el Partido Republicano, trayendo una nueva una nueva forma de liderazgo a los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo en esa parte de quizá una nueva forma de liderazgo, pero curiosamente lo que Trump está haciendo es resguardar la esencia de Estados Unidos que se estaba perdiendo con las administraciones recientes. Eso es lo que a mí me llama la atención, no es que él esté cambiando a Estados Unidos, él está regresando a los fundamentos de este país y eso fue lo que los estadounidenses decidieron el día de ayer, que no querían el cambio que hemos visto en la última administración con la agenda UO, que no querían poner a América al último y todo lo demás, dejando entrar por ejemplo millones de personas para desestabilizar al país. Yo creo que eso es lo que Trump estaba haciendo, regresar al fundamento de esta nación. No sé cómo lo ven ustedes. Vanessa. Yo creo que cuando ellos hablan de reshaping, la mayoría de lo que está diciendo es que, y creo que sí es algo cierto, es que el Partido Republicano está atrayendo gente que antes no atraía. Es decir, cuando todo el mundo puede ver que le está robando el voto afro, que les está robando a los demócratas también el voto hispano, que se está quedando con la clase trabajadora. Eso yo entiendo que para mucha gente sea como está haciendo cambiar la forma de pensar de gente que nosotros creíamos que teníamos asegurada y que creíamos que entendíamos. Ahora, yo creo que también otra cosa interesante es porque, claro, aquí no sabemos las intenciones de todos estos periodistas. Seguramente habrá algunos que efectivamente crean que Donald Trump no es bueno, otros que simplemente lo hagan por otros intereses y sepan que lo están haciendo mal. Pero lo interesante va a ser cuál va a ser la estrategia de ahora en adelante de todos estos medios de comunicación. Si van a hacer una reflexión y van a de alguna forma, aunque sea por interés, intentar mostrar la información de otra forma o si van a redoblar su apuesta, porque a mí me parece que esa también es un camino para muchos de ellos, redoblar su apuesta. Y con esto nos vamos a la pausa, las respuestas de Orlando y Alfonso. Después de esta breve pausa, quédese con nosotros que seguimos precisamente en esta cobertura especial de esta jornada electoral histórica. Bueno, seguimos aquí en esta cobertura especial de la jornada electoral histórica y regresamos con nuestros analistas. Se quedó una pregunta en el tintero para Orlando y Alfonso. Y la pregunta era si ustedes creen que Donald Trump realmente está reformando de alguna manera el Partido Republicano y la visión del país o simplemente está regresando a los fundamentos de los Estados Unidos. Alfonso, ¿cómo lo ves? Mejor está haciendo las dos cosas. Por un lado, está regresando a los principios fundacionales de la nación. Eso sin duda. En los temas culturales, el tema que el gobierno tiene que ser limitado, que hay que fortalecer instituciones básicas de la sociedad de derecho natural, la familia, el rol de las iglesias en la en la plaza pública. Eso es clave. Ahora, donde está reformando el Partido Republicano al punto que hacía Orlando en términos de política exterior y en términos también comerciales. Si bajo el reganismo vivimos en un Partido Republicano más neoconservador, abierto casi ciegamente a la libre economía, aquí tenemos un trompismo que es más, no es aislacionista, pero no es neoconservador, no busca intervenir continuamente militarmente alrededor del mundo. Y por otra parte, en términos comerciales, no quiero decir que es una política proteccionista, pero abierta a la libre economía, libre mercado, con tal que funciona en los Estados Unidos y que los otros países, nuestros socios, no se abusen, no abusen de los Estados Unidos. Más abierto a utilizar tarifas para tratar de restablecer la manufactura en Estados Unidos. En ese sentido, sí es un cambio de política considerable, pero hay que reconocer que los partidos históricamente nacionales han tenido periodos de realineamiento ideológico. Tenemos un Partido Demócrata mucho más atado a los intereses corporativos ahora. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo, de acuerdo con eso. Trump está haciendo las dos cosas. Yo creo que en términos absolutos está regresando a Estados Unidos a la esencia en muchas discusiones y en términos más pequeños, como sería el caso propiamente del Partido Republicano, yo sí creo que lo está reacomodando. Es una forma de reestructurarlo, de cambiarle la esencia política y ajustarla más a lo que sería, yo creo que más una tendencia global de esta especie de populismo soberanista, ¿no? Es un partido que atiende a las clases trabajadoras, con la que las clases trabajadoras y el americano pobre puede identificarse, pero al mismo tiempo transversalmente, en términos multiraciales, también hay una identificación. Estamos viendo un cambio sustancial en el voto negro, el voto asiático y sobre todo el voto hispano. Hasta hace ocho años, y sería decir mucho, porque hasta hace cuatro o seis años, el Partido Demócrata era el partido de los hispanos y lo fue por toda la historia prácticamente hasta el momento, la historia registrada, y eso ha cambiado en una manera súbita, en un periodo muy, muy poco, muy corto, y ha sido mérito de Donald Trump. Entonces estamos viendo a un partido republicano que, o a un Donald Trump, disculpa, que al transformar el partido republicano está transformando la política americana y en consecuencia está transformando al país. Entonces, sí es un fenómeno de reshaping el país como tal. Estoy completamente de acuerdo con los tres, con lo que mencionó Vanessa también, con ustedes también, y creo que eso definitivamente es lo mejor para los Estados Unidos. El no perder su esencia, el no perder los valores en los que fue fundada esta gran nación, pero a la vez el poner otras políticas más, poner el interés de los Estados Unidos primero como ninguna otra administración lo ha hecho, y eso me parece magnífico, sobre todo en este tiempo. Y hablando y siguiendo con este tema de cómo Trump ganó realmente en cada grupo demográfico y creció particularmente con nosotros los hispanos, es increíble y sobre todo algo muy clave de cara no solamente a estos comicios que acaban de pasar, sino a las futuras elecciones y al futuro de los Estados Unidos, porque los hispanos somos el grupo demográfico, la minoría más grande y la de más rápido crecimiento también. Vanessa, ¿cómo ves precisamente el que Trump haya tenido y fijado un nuevo récord del apoyo del 45% de los hispanos comparado con el 44% que obtuvo George W. Bush en 2004? Yo creo que esto debería dejar grandes reflexiones para muchos analistas y para muchos medios de comunicación, que lastimosamente no las estoy viendo, porque lo que pude ver esta mañana en algunos medios era que la explicación de muchos, lo que había pasado con los hispanos, era que Kamala Harris no había podido llevar efectivamente el mensaje. Y no, evidentemente eso no es lo que pasó, no es que los hispanos no le hayan puesto cuidado a Kamala, no es que Kamala hubiera tenido que explicar mejor las cosas, es que los hispanos quieren una buena economía, quieren seguridad, es una migración principalmente económica que viene a buscar el sueño americano y tienen las mismas preocupaciones de los demás americanos y ya se dejaron de creerle a los medios y al Partido Demócrata con eso de que Trump es un racista y odia a todos los hispanos y simplemente cuando la gente le toca en el bolsillo, pues ya es que muchas cosas no interesan. Entonces es muy importante además para que el Partido Republicano confirme que los hispanos no son ese grupo que durante mucho tiempo creyeron que era prácticamente un grupo poblacional irredimible, que no se podía sacar ya de las garras de los demócratas, no es así y esta es la confirmación de eso. Y justo con lo que estás diciendo, Vanessa, me llama muchísimo la atención y de verdad que fue bastante desagradable ver esta mañana algunos medios de comunicación de izquierda y particularmente me llamó mucho la atención algunas declaraciones que se emitieron durante la transmisión de Morning Joe de MSNBC, en donde se dijo que Donald Trump ganó porque los hispanos son racistas, porque los hombres hispanos y los hombres afroamericanos son misóginos, que por eso no votaron por Kamala Harris y prefirieron votar por Donald Trump y estas me parecen declaraciones completamente fuera de lugar, muy fuertes declaraciones y además de quienes siempre han tachado de racista, por ejemplo a Donald Trump, el despertarse y no poder reconocer que tanto los hispanos como los afroamericanos van a ver por sus intereses antes que por una retórica de victimismo que les han querido vender durante tantas décadas, me parece terrible que no lo puedan reconocer y traten de encontrar una razón tan falsa y tan falta de respeto, la verdad, para nuestra comunidad, no sé cómo lo vean ustedes que son hombres Alfonso y Orlando. Bueno, o sea, ahora serían ustedes misóginos, misóginos, perdón, misóginos por no haber apoyado a Kamala Harris, hombres hispanos, o sea, ahí está. ¿Qué es lo que no puede atender mejor el argumento de misóginos? Yo no. Pero mira, yo honestamente creo que, o sea, Bad Bunny y Ricky Martin deben estar pasándola muy, muy, muy mal. Porque, y lo digo seriamente porque nos quisieron empujar a estas personas. Piensen lo que pasó, y esto lo discutimos ad nauseum en este programa, el impacto que iba a tener las declaraciones ofensivas de ese comediante en el rally de Trump en el Madison Square Garden, que ya el voto puertorriqueño lo íbamos a perder y siempre decíamos, el voto puertorriqueño no es monolítico, los votantes hispanos están pensando en sus propios intereses y eso es exactamente lo que sucedió. Podría haber tenido un impacto en Pensilvania, 42% de los votantes hispanos en Pensilvania, mayormente puertorriqueños, votaron por Trump. Eso es un récord. Donald Trump gana el condado de Oceola en Florida, que en el centro de la Florida, que es mayormente hispano. Entonces, lo que estamos viendo es que es mayormente puertorriqueño. Yo creo que espero, por lo menos con la comunidad hispana, lo que estamos viendo es posiblemente el fin de la identity politics, de la política de identidad racial, que el hispano sí es orgulloso, todos nosotros somos orgullosos de nuestra hispanidad, pero que al momento de votar no vamos a votar siguiendo una mentalidad de grupo, de borregos, sino que vamos a pensar en qué es lo mejor para nuestras familias, qué es lo mejor para nuestra comunidad, para las seguridades en la calle. En nuestros valores. En nuestros valores, los tantos hispanos que son gente de fe. Entonces, y ese ha sido el problema de los demócratas, y lo hemos comentado, fue una campaña que trataron de una manera condescendiente a los hispanos. Ellos creen que la diversidad de los hispanos se reduce solamente a la comida o aspectos culturales, superficiales, y no a la diversidad de ideas. Y la verdad es que los hispanos hoy en día somos muy diversos en términos de ideas, muy diferente el puertorriqueño de Pensilvania, el puertorriqueño de Orlando. Somos diferentes, tenemos diferentes ideas, diferentes intereses, y esos intereses son locales. Y yo creo que eso es muy saludable. Así es. Y los demócratas es algo que no han podido entender, no sé si lo van a entender, pero si no lo entienden, pues es ventaja para los republicanos. Donald Trump se ganó este voto no con un mensaje especial, sino con el mismo mensaje que tenía para todos los grupos. Y al final, si lo pensamos, es un mensaje de inclusión, cuando tratas a todos como americanos, no como miembros de distintos grupos. Y justo antes de que se nos termine el tiempo en este segmento, me parece muy importante porque de verdad lo que he escuchado esta mañana es que uno no da crédito, no lo puedo creer. Por ejemplo, en el programa de The View, también esta mañana estaban discutiendo cómo había sido posible que ganara Donald Trump. Entonces decían que era gracias a toda la desinformación que se había dado a través de las plataformas. Y estaban hablando de que se deberían de censurar a las plataformas, particularmente la plataforma de ex, donde ustedes saben lo adquirió Elon Musk. Y entonces se restableció la libertad de expresión. Pero eso no lo dijeron cuando reconoció Mark Zuckerberg hace unos meses pasados, que la administración Biden-Harris los obligó a suprimir información durante ese periodo de salud tan terrible para todos. Es un insulto. Al electorado, a los hispanos, diciendo que son bobos, que son tontos, que se pueden manipular fácilmente. Es un insulto. Es terrible. Y otro de los comentarios que me indignó, y quiero cerrar con la reacción de Orlando en torno a ello, es que dijeron también en uno de estos programas, las reacciones eran que había ganado Donald Trump y que eso era una muestra de lo racista que es Estados Unidos. Orlando. Bueno, han quedado como racistas. Han quedado expuestos como racistas. Todo el tema de la política de identidad ayer quedó completamente expuesta y viendo las reacciones como una política racista. Porque se basa en la suposición que ciertos sectores demográficos, por la raza o por cómo se identifican, tienen que votar sí o sí. Y en el momento en que no lo hacen, son desechables, como está ocurriendo hoy. Esta mañana, con esos comentarios que tú mencionas, estos comentaristas y opinadores del Partido Demócrata, lo que están haciendo es desechando un voto que ellos asumían que era suyo. Y como ya no lo es, lo están despreciando. Aquí lo vergonzoso va a ser como dentro de cuatro años, lo van a tratar de volver a buscar con quién sabe qué mentira. Pero la realidad es que nunca les importaron ni los hispanos, ni los negros, ni las mujeres, ni los trabajadores. Nadie los han utilizado. Cada demografía para aprovecharlos. Y en el momento en que ya no les sirven, los insultan, los irrespetan y los tratan por idiotas. Eso les va a salir muy caro y parece que no han entendido nada. Y creo que debe ser muy importante que quede muy claro que los electores no escogimos a Kamala Harris como presidente porque no creímos en su capacidad para gobernar el país más poderoso del mundo, para gobernar precisamente en política exterior, para controlar la frontera tan importante, para mejorar la economía y para muchas cosas más. No porque Estados Unidos no esté preparado para votar por una mujer o una mujer de color. Ese no es el caso. Los votantes y en particular los hispanos somos lo suficientemente inteligentes para saber cuando una persona tiene la capacidad de hacer el trabajo o no. Y ella ha demostrado durante los últimos cuatro años que no tiene la capacidad de hacerlo. Así nos vamos a la pausa y regresamos con más de Vozgros.